La cifra de muertos tras los disturbios registrados por las protestas contra la ley de ciudadanía en la India subió este miércoles a 20, mientras que otras 250 personas resultaron heridas en los últimos tres días. Los enfrentamientos comenzaron el fin de semana pero se volvieron mortales el lunes después de que dos grupos que protestaban a favor y en contra de la ley de ciudadanía se enfrentaran entre sí. La violencia estalló nuevamente el martes y se extendió a otras localidades cercanas a pocos kilómetros de donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro, Narendra Modi, se reunieron para conversar. El ministro de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal, exhortó a imponer un toque de queda ante la imposibilidad de poder controlar la situación en algunas zonas de la capital india, tras haberse desatado una serie de disturbios y enfrentamientos interétnicos.